Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviator y estamos aquí en SteamWorld Dig, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos hasta aquí, hasta la ciudad, una ciudad de no se que, que era Old World se llamaba, y conseguimos el super taladro, que va con agua. Así que hay que tener un poco de cuidado a la hora de gastarlo, y con cuidado me refiero a que lo gastemos y, eh, hay un señor, con cuidado me refiero a que lo gastemos y ya, ya se acabará, ese pavo, va con dinamita, está loco este hombre, si acaso voy a intentar no molestarle y entrar. Dios que la tira, es un zombie, es humano pero, eh, a ver, tu boca, vaya, va, fuego, tiene fuego, parece un yonki, vale, vámonos, uh, vale, me veo como va a ir esto. Estoy pensando en la mejor forma de hacerlo Se me ocurre... uff No, espera, la ha cagado, ¿verdad? Bueno, no, creo que no Vale, así podemos pasar Hay que romper esta Vale, ahora esta Y me he encerrado Había que haber entrado Bueno, no, aún podemos hacerlo Está hecho para que si lo quitas todo se podrá hacer, ¿no? Supongo, sí Porque ya podemos venir aquí Y hace falta quitar esta Y esta Y ahora en teoría deberíamos poder Ir para arriba, ¿no? Ah, no, no podemos Hay que quitar una más Pues una más ya no puedo No, ahora sí que la he cagado Vale, se reinicia Como esperaba A ver Se me está cagando el fuego, pero Y el agua Ya iremos en otro momento a esto Habría que recargar agua y fuego Vamos, así que voy para arriba Y así al menos recargo el fuego Tú no me das agua Me das vida Pero no me da agua A ver si me da igual Debería haber agua o algo por aquí Para rellenarte, ¿eh? Pero bueno Vale A mí aquí hay Se gasta, ¿eh? Ostras, se gasta ¿No se rellena? No se rellena Uf Los recursos son duros, ¿eh? Vale, a ver Vamos a penchar Creo que así tampoco es la mejor Idea No, así tampoco A no ser que haga ahora Así No, pues es que aún así No llego a aquella Oh, sí, sí que llegó Sí que llegó Ah, pero es que no Claro, no puedes bajarla del todo Vale Es que hay un bloque Que siempre Que tiene que estar aquí puesto Sí o sí Otra vez me he quedado sin agua Pero ¿Se habrá rellenado el agua aquella? ¿La de aquí arriba? Me estaría bien Si el agua es regenerativa o no Sí, sí que es regenerativa Eso me tranquiliza un poco, leche Si no, menuda cagada El taladro gasta mucho, pero, ¿eh? Vale, a ver Estaba todo bien Salvo porque hay que dejar Este bloque Este bloque hay que dejarlo aquí Este, este El último, a ver O sea, hay que Tiene que bajar dos Baja uno y baja dos Vale, ese tiene que estar ahí Claro, entonces ¿Cómo rompo el de aquí? Ah, vale Así Así Ahora Ahora este está puesto bien Y ahora podemos Romper este No se va a caer, ¿no? No Vale, y hay que romper Estos de aquí Que ya no puedo Sí, sí que puedo Vale No Le he vuelto a cagar Ah, no, hay que romper Es que hay que romperlo todo Todo menos aquel Todo menos aquel Cago en la leche Qué difícil es, ¿eh? Me cuesta mucho esto Hay que romperlo todo Menos aquel de allí Pero al final Acabo hay que romperlo todo Vale Hop, 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 hop Vale Me estoy ganando sin fuego, ¿eh? Vale Este no Este no Ahora este Ya, ya Claro Claro, pero es que ahora Cago en la leche, tío La he vuelto a cagar Me cuesta un montón Pensar cuál es el Que hay que romper primero, ¿eh? A ver Carga la luz Que al menos se recarga solo Es luz solar Madre mía Sin punto de comparación Las más me vale Que lo que haya Al otro lado Son diamantes Porque, madre mía Tela Vaya tela A ver Cuanto más de aquí rompamos Mejor Ahora esto Puedo hacer así Y ahora puedo hacer así Es que me falta aquella, tío Es que ahora me hace falta esta Bueno, pero esta podemos hacerla Así también Así también Ah, vale, vale Ya está Hay que romper esta ahora Vale, esta se puede desde aquí Perfecto, tío Ya está No fastidies Ostras, tú Vale, pues como estas no pueden bajar más Entonces Todas O sea Todas tienen que estar Dos más hacia arriba Madre mía, macho Madre mía De verdad Voy a estar el episodio entero Con esta mazmorra Yo creo que sí, eh El episodio entero con la mazmorra esta Madre mía Tela O sea, en serio Qué difícil es Me es complicadísimo Es que claro Entonces Solo pueden bajar uno Todos estos No pueden bajar dos No es Claro Es que si quito esto Ya le he cagado No, o sea Este hay que dejarlo así He visto lo que hay Hay un montón de bolas azules Vale Este hay que tirarlo Abajo del todo O sea, así Este está bien así Este uno más Y este Ya tengo que romper esto Ahora, tío Ya está Ya está Gracias a Dios Manda un montonazo Doce bolas Vámonos Complicado ha sido, tú Ahora, vámonos Parece que en teoría Entonces el juego este Apocalipsis nuclear ¿No? Como todo Vida Vaya, hace falta agua Vamos arriba Otra vez El agua va a ser súper necesaria Ahora Yo he cogido ni solo material O sea, que tela Bueno, así que podamos Bajaremos con pico Y ya está ¡Ole, cuarzo! Al buen cuarzo El caso es que ahora Todo cuesta tanto Que realmente Es chocolatita Ponía Chocolatita Chocolate Vale, eso quería yo Vale, eso quería yo No me sale ninguna misión Que me diga nada Esta piedra va a caer No me sale No me sale misión En el... ¡Opa! No me sale un punto marcado A lo mejor tengo que ir arriba Hasta que me digan algo Bueno, voy a bajar un poquitín Hasta que tenga más... Todo el hueco del inventario guardado, ¿no? Está lleno Vale, hay que seguir mejorando el pico Entonces ¡Ole! Gracias Tira esa bola Son súper útiles las bolas, ¿eh? Parecía que no Pero en realidad sí Estoy quedando sin fuego Ya me he quedado sin fuego En teoría estas cosas serían Pues recargarte el fuego, ¿no? Nada, estaría muy roto, supongo Vale, vamos pa' arriba Vamos pa' arriba A por fuego ¿Y cómo hago ese salto sin...? Nada, corriente, supongo A ver, tú Toma Chocolate Uy, casi Pica la estructura Más uno de daño Y más uno de daño de terreno Prefiero el daño de terreno Vale Tanque doble Bueno, pues esto es para el salto Me Más uno de agua Cuanta más agua tenga mejor, tío Y me curo Vale A ver, falta orbes, ¿eh? Mira, el... Ah, mira, el punto me sale ahí Ah, pero el... Pero esto es la... Vale, el punto es Investigar esto, ¿no? Sí, el... El misión parece ser Investigar esto Simplemente O sea, seguir bajando Vale, vamos a bajar por aquí Ahora sí que hay... Bueno, minerales, ¿eh? Mira, ahora esto La roca esta va de... De tres golpes Vale, fuego Vamos a cargar aquí el agua Más chocolate Vale, aquí no hay nada Na, na, na Empiezas a dar vueltas Empiezas a dar vueltas Empiezas a dar vueltas Hasta que veas algo interesante ¿Qué ha pasado? Hay un tonto con dinamita Son humanos, ¿eh? O sea... Lo típico Los humanos murieron Y se enterraron bajo tierra Urreo Aquí ha petado todo Vida, gracias Galena Ojo Vale, ojo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, con cabeza Vamos para allá, creo Así me gusta Eso quería yo Oro Veinte ¿El cuarzo vale más que el oro? ¿Por algún motivo? No hay espacio Debería subir Porque aquí hay una mina ya O sea, vamos a la mina ya Como subo Oh, quita, quita, quita Como lo hago ahora para subir Ah, vale, sí Me quedaba agua de sobra Está bien Si racionas bien el pico Te da de sobra Para lo que quieras O sea, el pico no El taladro Espero no tener que volver a esa mina nunca más Lo problema es que ahora todo cuesta Ordes de esos Ole Dumbledore crece Bliff Biff Biff Hola ¿Dónde está el comité de bienvenida, colega? Biff Ha vuelto ¡Yija! No venía por aquí ni siquiera un crío Pero lo peor ha pasado, espero Se dice que has traído algún nacimiento, pequeño Biff Bicon Va donde llame la suerte Wow, pica de un steno Más dos de gana terreno Taladro Más cuatro de gana terreno Linterna de aceite Más 60 de duración Bueno, se dice Voy a comprar la pica, ¿sabes? Pica de plata Es como buenísimo, ¿no? Comprar armadura Eso es uno más de vida, creo Sí Es como Es como mejor que este, ¿no? No, no dice nada Vale Pues vámonos Oye, pues bien Supongo que vende mejores cosas Podrían haber mejorado la tienda el tipo este Pero han querido añadir Añadir una nueva tienda Pero sí Vende mejores cosas ahora Me compra el pico, creo, ¿no? Sí Mira, eso Ahora es instantáneo La pica de la De piedra esta De la tierra esta ¡Qué cómodo! Me cago en la leche Es comodísimo Para la piedra Exacto No lo puedes picar Por muy fuerte que sea tu daladro Pero es súper cómodo para ligar Vale, a ver ¿Cómo te mato a ti? Vale No has ofrecido mucha resistencia La verdad Me la he comido de golpe Vale, si la dinamita cae Explota Me lo tanqueo Vale, ¿cómo lo hacemos? Podría hacer que caiga ¿No? A lo mejor no he sido muy listo Creo que podría haber hecho un poquito mejor Uy, me paso A lo mejor no he sido muy listo Digo yo Es una posibilidad Que está ahí, ¿sabes? ¿Qué puede ser? A lo mejor no, pero... Ah, no tengo agua Vale Ah, uh, fastidio Entonces, es que, no sé Cómo hacer detonar la dinamita Sin que me haga daño No se puede, entonces Ole Oye Oye, ahora vuelvo a picar la... La piedra normal Los efectos de lo que vende el tío ¿Este son temporales? Porque si es así, es una cagada O sea, es una... Es un objeto súper bueno Mientras no mueras A ver, vale, por aquí Digo, ¿cómo paso por aquí? Uy, lagazo ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Ah, vale No sé qué ha ocurrido normalmente Pues a vosotros ha ocurrido una transición Como siempre Para mí han pasado Un par de días Porque no sé qué ha pasado Me iba lag O sea Reiniciaba el ordenador Y me seguía yendo lag Me iba mal He tenido que reparar el juego Había una de estas que era reparar Entonces he puesto un portal aquí Y ya está Si va mal Simplemente hay que darle a reparar Pero es muy raro He subido Lo he vendido todo y tal Pero no sé Es muy raro Estos videojuegos Este Origin Que no sabe Vale, uno Uh Ah Vale Ah, si le das un toque peta Vale O sea, si le das un golpecito Explota Vale Pues Vale Oh, oh Uh Vale, supongo que la gracia es no caer Si caer fuera la gracia No tendría mucho sentido Supongo que si caes Aparecerás Por abajo No habrá nada, ¿no? Habrá abajo A ver Podemos jugárnosla Uy, voy, voy ¿Sólo que si hay algo? No Vale No, no hay nada Uh Paleto ¿Qué hablas? Calla A ver quién es más tocho, ¿no? Venga, a ver Dame el poder O prendra Dinamita Tecnología asimilada Sigue explorando Pero no es un gadget Como tal Me han dado 5 dinamita Pero supongo que la podré ir comprando Lo que no sé es qué uso se le dará En plan ¡Olé! Tres bolitas Madre mía Qué mal voy de bolitas Necesito más bolitas Chaval ¿Habrá algo por aquí abajo? Ah, sí que hay algo Vale Ah, vale Supongo que sí Vale Si la dejo caer Vale Pues dinamita Pero el problema es que Esas 5 no se me van a recargar Es decir No se te recargan Las tendrás que comprar O algo Lo cual es lo que me choca Que te den un poder Que no funciona con agua Simplemente Asimilas esa tecnología Ay, no peta Vale Pensaba que petaría Aú, me he hecho daño ¿En serio? Qué área, tío Y estos no son muy listos Tampoco, eh Los humanos No son muy listos Esto va a petar Sí Y me he dejado Buah Perdió a mitad del dinero Chaval Me cago en Perdió a mitad del dinero Tenía un montonazo ya Hay que andarse con pies de plomo Jeje Lo pilláis Eres un robot Pies de plomo ¿Ves? Es que la dinamita Cuestará dinero Comprarla A ver Cago en Estos dan Casi siempre dan Oh, oh Vale Oh Saca plus Casi siempre dan fuego Esos, eh Ah, no tengo agua Claro Ah Esas setas se mueven No me gustan ¿Por aquí he venido? Cada pum Ah, esto se podrá saltar, ¿no? Vale Vale Vamos a seguir bajando un poco, creo, eh Parece que se usa más Más para el combate Que para Ole Vale Vale, espera Aquí había algo más también Uh Una bola Una rica bola Me ha dado 13 Vale Esto es la 2, ¿no? Sí, esta es la otra Bueno, la 2 no Es simplemente otra Oh, oh Vale Ya lo cojo Vale, vale, vale Oh Ah Me la llevo Vale Vale Ah, 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 ah Ah Oh, oh, oh Ole Me cago en Uh Vale, aquí hay vida No mucha Vale Vale, esto parece Seguro Oh Ah Madre mía El sitio más horrible A ver No hay espacio Vamos a tirar A ver Lote 14 Y este Lote 20 Vamos a quitar este Entonces Descartar Hola Soy Visita Cien Una cabalición, ¿ves? Y esto me recarga todo, supongo ¿No? Vale Vamos a destruir esto Para poder bajar tranquilamente ¿Cómo pica esto, tú? Vale Vale Vamos a dejar Dinamita Y nos vamos Y justo los dos Que No me interesaba Ah Podría haber salido mejor Oh No hay espacio Vale, vámonos Sigo notando una gran ausencia De teletransportadores O yo tengo la mala suerte De que no pillo ni uno O hay una gran ausencia De teletransportadores O sea, no hay ni uno Tenemos agua Vamos a usar el salto Hop Con gran ausencia Me refiero a que no hay ni uno Hay los que yo he puesto Y gracias Y de vez en cuando aparece otro Porque, madre mía Vale Pues lo vamos a dejar aquí en este episodio Porque este lo juntaré con el anterior Y ahí sale uno De treinta y pico minutos Tu tiro pues ahí Para no lo encontraste Esto es verdad Mía, aquí está Como un rastro de migas De pan que debes seguir Te está preparando para algo Ole Bolsa gigantesca Sello de agua Madre mía Casi un ilustro Luminosos por aquí Viendo lo que ha llegado a la humanidad Hoy en día Es difícil compartir Las creencias de tu tío Que los luminosos Fueron los creadores Es el primer Steam Bot Si es cierto ¿Qué más podrían hacer en esos tiempos? Entonces, ¿qué vas a comprar? Tendría que llevarme uno de estos Hay que comprar dinamita Ocho vale, eh Tampoco creas que... Pica instructora Más un año enemigo Bolsa grande El que tiene cosas guays es este Cosa gigantesca Buah, para mí Sello de agua Más 55 de agua en estanque Sello de agua No pierdas una gota De toda esa agua Desencontrado 60 duración Me voy a comprar el pico El daño de terreno, tío Me da la vida Bueno, pues lo dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!